Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Miren, hoy estamos aquí en la cocina haciendo limpieza con Jeremías. Estamos haciendo limpieza. Estamos haciendo limpieza. Bueno, Jeremías en la mañana hizo limpieza y ahorita me tocó a mí. Estaban durmiendo, bueno ahorita los bebés están durmiendo. Bueno, Isabela acaba de despertarse. Nosotros íbamos a empezar a grabar y se despertó ella. Se la llevó sin día a pasear. Que ella cuando se levanta empieza a llorar. Entonces para que se desaburra la tienen que llevar a pasear. Si no se pone a llorar a ver. Y me está, a ver si ya se va a levantar. Pero Isabela se durmió bastante. Es que ella ya se había dormido y se despertó como a los 20 minutos de que yo la había acostado. Y andaba toda adormitada y la volví a dormir en ese rato. Se volvió a quedar dormida. La acosté y ahí se quedó como una hora más. Sí. Hasta ahorita que se levantó. La estufa, ¿cuándo fue que limpiaste la estufa? Sí, la estufa la limpiamos cada dos o tres días. ¿Va que sí? Ajá. Es que esta vez no le había puesto aluminio. Cuando le ponemos aluminio es más fácil limpiar. Porque solo se quita el aluminio y no está como que banchado. Solo se le pasa un trapo. Ajá, y ya. Pero ahorita sí. Cocinamos bastante, pues en la mañana, a la mediodía y otra vez en la noche. Se ha ensucia rápido. Aquí ya lo había limpiado y le había echado este líquido. Lo había dejado. Este se lo utilizamos nosotros para quitar la grasa y las cosas que están pegadas. Sí. Pero como que tiene manchas aquí y por ahora lo estoy dando con esto. ¿Para qué? ¿Como cuánto tiempo tendrás este estufa? No sé, la verdad. Pero tratamos de cuidarlo. Sí. Y aquí mantener la limpie. Hay que cuidar las cosas. A veces se caen cosas y uno lo deja y se pega. Hay que limpiarlo rápido. No sé qué día fue que se cayó la leche, ¿verdad, Jere? Ah, sí, sí. Estábamos vigilándolo. Y un ratito que... Y nosotros a ver qué estábamos hablando con Morelia. Ajá. Un ratito que nos dio la vuelta cuando vimos el rumbo. Pero en ese ratito empecé a limpiar porque se queda pegado y cuesta que sale. Y aquí ya quedó. Este lado está más limpio porque la hormiga que más utilizamos es esta. Esta. Está más manchada. A ver, pero solo esa. Es que aquí... Es una hormiga pequeña. Esta está más pequeña la llama. Entonces cuesta un poquito más. Entonces esta como está más cerca, siento yo la que sí no utilizamos es esta. Ajá. No sé por qué no la utilizamos. Siempre utilizamos estas tres nomás. Bueno, yo hoy hice un poco de café en la mañana. O sea, queda la de la esquina. ¿Ve esta, la de la esquina? ¿Cuál es esta? Ajá. Sí, esta es la que... Bueno, yo ocupo más estas dos de aquí enfrente. Es que Cindy estaba cocinando. Cindy estaba cocinando. Sí, es que Cindy hace la comida para Carmen y para la Lexis. En la mañana. Como Isabela no se ha levantado. Y hoy en el desayuno de nosotros y de tortear porque nosotros torteamos aquí más seca. Porque cuesta ir a traer la tortilla hasta el cruce. Y a veces como que tiene que esperar uno. Entonces sale más fácil nosotros tortear. Ya me vamos a tortear. Carmen esta vez trajo un paquete de maseca. Y fíjate que rápido lo terminamos. Nosotros comemos bastante de nuevo. Sí. Hablando, a ver cuánto hay. Ya solo hay dos paquetes. ¿Cuánto trajo la semana antepasada? Sí. Como una semana tiene y ya lo gastamos. Así como se pega la grasa. Como cuando uno hace algo frito pues salpica. No sé qué día limpide que había hecho en la mañana. Cindy había reído unas longanizas y unos chorizos. Y como eso salpica bastante aceite. Y estaban manchados aquí en la ventana. Ahí se mira la ventana, ve cuánto salpica. Ajá. Hay que limpiar. Si no se queda así todo. Penetrado. Se penetra. Voy a echar un poco de eso para desengastarlo. Sí. Ayer me asusté. Mira. Que en la tarde. Nathan andaba así como que calientito. Pero como él es bien inquieto. Yo le estaba tratando de poner el termómetro. Y no se dejó. Entonces no le pude tomar la temperatura. Pero yo sí lo sentí así como que diferente a otros días. O sea, sé que hay calor. Pero no es para que estuviera así. Y. Pero como él andaba jugando normal. No me di cuenta que. Ya le estaba empezando la fiebre. Y como tipo siete y media. Ya. Andaba así. Que se puso bien. Chilló. Y. Le puse el termómetro. Lo agarré a la fuerza. Porque él no se dejaba. Y. Si tenía fiebre. Le. Di medicamento. Y después me metí en un baño con agua tibia. Y vieras que me dio risa. Porque cómo estaba jugando. Y andaba enfermo. Pero bien que andaba jugando. Por eso él no me había dado cuenta que estaba enfermo. Porque andaba jugando con Cindy antes. Y yo estaba tratando de dormir a la nena. Que ayer vino tarde. Entonces. Yo no me había dado cuenta que tenía fiebre. Y como él andaba corriendo. No andaba. No lo andaba Cindy en los brazos. Para que lo sintiera que andaba calientito. Y hoy amaneció otra vez con fiebre. Pero. No sé por qué le dio fiebre. Porque no tiene ni gripe. Otras veces le ha dado. Como tres veces le ha dado fiebre. Pero ha sido porque tiene gripe. O porque lo han vacunado. Hay unas vacunas que le ponen. Que le da fiebre. Que le da fiebre. Esas son las únicas veces que él se me ha enfermado así. Con fiebre. Pero esta vez de la nada le dio. O sea no. No tiene ni gripe. Nada. Fíjate que Isabela le estaba dando yo en la mañana. Igual Isabela en la mañana. En la mañana Carmen me dice. Y el termómetro. ¿Dónde lo dejaste? Se lo voy a poner a la nena. Que yo me siento algo calientita. Sí. Porque ella se fue a bañar. Y me dijo. Agarrame la nena. Me dijo. Como Cindy estaba cocinando. Viene. Yo le agarré la nena. Y le dije. Carmen. La nena está bien caliente. Le dije. Oye. Que si. Le estaba empezando la fiebre. Sí. Ella le dio medicamento. Gracias a Dios. Ahorita no. No les ha vuelto a dar. A neta. Ya. Se les quitó rapidito. Ya se le. Bueno. Tal vez les dé más tarde. Ojalá que ya no. Porque yo ayer. Como les digo. Le di medicamento. Lo metí en. Un baño con agua tibia. Ella estuvo jugando ahí. Y después lo fui a cambiar. Y se quedó bien dormido. Y hoy en la mañana. Que se despertó. Otra vez con fiebre. Le volví a dar medicamento. Y lo llevé a pasear. Y nos fuimos hasta allá. Arriba. Nos fuimos a pasear. Y ella andaba yo platicando con él. Pero en cierta. De buen humor. No anda todo decaído. Como otras veces. Que le ha dado fiebre. Se pone así. Todo decaído. Todo triste. Ajá. Pero esta vez no. Y ella. Va cambiando. Aquí. Hay bastantes migas de pan. Porque aquí van metemos. Aquí está. Todavía es el que no hemos terminado de comer. Vamos a volver. Ahí va. Ahí. ¿Cuántas? Hemos horneado bastantes veces. Ahí va muy bien. Ahora sí. Ya hemos utilizado el horno. Antes casi no usábamos el horno. No. Ya hemos hecho. Gallina. Lasaña. 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 Y. El pan de banano. Ahorita ya no he hecho pan de banano. Es que teníamos harina ahí. Pero. Como por la humedad se arruinó. Entonces ya. Lo tuve que tirar. Que como que le entró humo. Entonces. Ya no. Tenemos que comprar más harina. A ver cuando hacemos un pollo horneado. Hemos hecho de dos maneras. Hemos hecho así. Gallina rellena. Y hemos hecho así. Solo con verdura. A mí. Como más me ha gustado. Ha sido solo así con verdura. El relleno bien rico también. Ha quedado más. Para mí. Ha quedado más rico. Pero. Con más sabor. No sé. Como ya se ha gustado más de ustedes. A mí con relleno. Sale bien rico. Carne molida es lo que se le echa de relleno. Bueno Morelia ya se le echa. Con. Ejote. Zanahoria. Y papa. Así lo hacemos nosotros. Ay no. Miren. Estoy sudando. Pero qué calor. Es lo que hay. Los bebés ya se bañaron. Ya. Sí. Como a las diez. La verdad yo no me di cuenta. Se bañaron. Es que. Desayunaron. Eh. Desayunaron. Y después desayuné. Desayunamos nosotros. Y. Él ya se quedó. El Nathan llegó conmigo. A comer otra vez. Entonces se ensució todo. Se embarró. Y. Lo fui a lavar. Y él me. Dijo que lo bañara. Bueno no me dijo literalmente. Pero sí. Quería echarse agua. Y lo bañé. Como ya había calor desde la mañana. Lo bañé. Lo bañé. Y así como ya. Ya andaba bien. Ya no se miraba así que. Andaba con fiebre y eso. Ay. Voy a lavar mi trapo. Para pasarlo otra vez. Para que saque todo a la suciedad. Mira miren que quedó bien limpio. Solo esta hornilla que no le sale eso. Ya se penetró. O más que uno. Es porque es la que más usamos. Sí. Pero las otras están bien. Hoy sí le va a poner aluminio Morelia. Ahí. Tenemos un poco de aluminio. Así se lo vas a poner. Sí. Yo sí se lo pongo. Ustedes se lo ponen así. Pero yo se lo pongo de este lado. Así. A lo largo. Yo la verdad. Yo cuando. Es que fíjate que así. Ocupa más. No. Igual dos pedazos Morelia. No. Pero es más largo. Fíjate. Así ocupa menos. Yo. Bueno. Yo no sé. Un pedacito más. Muy bien. Es que el aluminio lo que tiene que si uno. Pierde la caja. No. Ahí se va el. Ahí se va. Ahí se va el. Tendría que uno sacarlo con tijera. Antes fíjate que yo no lo podía cortar con esto. Me costaba bastante. Se le. Se le. Ay este lo saqué más pequeño. No te va a decir yo. Pero bueno. Ahora sí. Hasta aquí le he puesto otra vez. Es que bien feo. Fíjate que es como salpica. El aceite. Si uno no limpia así constantemente. Queda ahí penetrado. Uno tiene que estar cuidando las cosas. Bueno nosotros tratamos. Tratamos de limpiar. Lo más que se pueda la casa. Vamos a enseñar algo. Miren este huevo. Este. Una gallina que tiene Isabela. No es de aquí a las que. Aquí a los seis pollos que había comprado Carmen para Isabela y para Nathan. Ya solo una gallina. Hace poco nos avisaron de que un gallito que tenía Isabela se perdió. Que le regalaron. Una mega de Carmen le regaló dos pollos. Dos pollitos a Isabela. Y ya crecieron ya. Ya crecieron. La gallina ya tuvo. Suscríbete. Ya tuvo sus pollitos. Suscríbete. Hace poco creo que. El gallito pues se perdió. Así nos dijeron. Sí gente que el gallito ya no está. A ver si se lo robaron. A ver qué pasó. Ay Dios. Ay si nadie sabe. Mala suerte tiene Isabela. Porque de los otros también se perdieron. Dos se perdieron. Ya estaban grandes. Y se perdieron. Sabes. ¿Qué pasó? Dos. No. Tres se perdieron. Tres. Ajá. Porque eran seis. Nosotros aprovechamos solo. Dos. Y la polla. Bueno gallina porque ya. Ella también ya tuvo sus pollitos. Ya los tiene grandes. Pero qué huevote los pone acá. Sí porque fíjate que esos son así como de granja. Sí. Ay tiene un agua. Ay Morelia ya se va a poner. Claro. Nosotros va a chismosear como de él ya estaba. Chismoseando aquí. Ya le puso las. Jere me dice. Limpialos porque cuando uno lo enciende no. Fíjense que cuando uno lava esas las. ¿Cómo se llaman esas? ¿Cómo se llaman? Arpía no. Arpía. No. No. Ay se me olvida no. Pero sí cuando lava uno esas. Queda así como que entre las rejitas queda como agua. Y una vez lo puse solo así y no lo sequé. Tal vez porque no se había terminado de secar el agua. Como ahorita no lo vamos a utilizar. No. Hasta que hagamos el almuerzo. Bueno aunque ya casi verdad ya son como a las doce no. Doce. Vale. Cuarenta y nueve. Entre un rato. Es que nosotros no sé pero nosotros estamos acostumbrados a almorzar ya tipo tres. Ahora sí. Ahora almorzamos tarde. Pero antes sí almorzábamos como a la una. Ya estábamos bien. Desayuno nueve. Bueno yo ayer desayuné como. No desayunaste. Bueno pero el desayuno fue como a las tres de la tarde. Porque él quiere. Porque me andaba diciendo a mí. Hombre yo no desayunamos ¿verdad? Me dice él ¿por qué no desayunó? ¿Por qué no estuvo aquí? A mí me andaba diciendo que no desayunamos bien. Mira que hambre tiene. Miren como quedó brillante. Ahí ya quedó. Ya quedó bonito. A mí me gusta mantener limpio aquí. Me da como que más energía de hacer comida. Cuando está todo sucio no. No dan ganas de hacer nada. Bueno amigos. Nosotros no lo esperamos. Creo que queda un pedazo todavía para ponerle aquí para que no se manche. Eso ha sido todo por el video de hoy. Haciendo limpieza aquí en la casa. Y contándoles un poco de lo que nos ha pasado. Nos vemos en el próximo.